La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Gladys María Gutiérrez Alvarado, juramentó a la doctora Catherine Harrington Padrón como la nueva presidenta del circuito judicial penal del área metropolitana de Caracas. Durante la actividad, la presidenta del máximo juzgado invitó a la recién juramentada a acompañar las políticas judiciales emanadas del alto tribunal, orientadas a incrementar la eficacia y eficiencia del poder judicial, así como optimizar el servicio que se presta a las y los justiciables. El acto, realizado en el auditorio de sala plena del TSJ, contó con la presencia de los magistrados y magistradas que integran la justa directiva del máximo tribunal, así como del director ejecutivo de la magistratura.